Este programa contiene dramatizaciones de hechos reales. Se han cambiado algunos nombres, imágenes y detalles. Algunas imágenes pueden herir en la sensibilidad del espectador. Rehenes, negociar a vida o muerte, asalto al FBI. En el edificio donde está la central del FBI de Atlanta, sucede lo impensable. Un hombre armado toma varios rehenes en el edificio del FBI. Las horas pasan y dos empleados y un intrépido policía de Atlanta intentarán por todos los medios resolver la crisis. ¿Conseguirán hacer razonar a un hombre armado desesperado, desequilibrado y con alucinaciones? ¿Cómo conseguirán sacar a los rehenes vivos? Primero fui francotirador, después negociador. Ahora enseño a miles de personas a usar las palabras antes que las balas. Me llamo Dominic Misino. Estas son las historias de los mejores negociadores estadounidenses y de las vidas que han salvado. Junio de 1981. En Atlanta el FBI investiga una serie de brutales crímenes infantiles. Pocos saben que las cosas están a punto de cambiar. Y la agencia se enfrentará a uno de sus grandes retos personales. 28 de junio de 1981. La oficina del FBI en Atlanta está situada en un edificio federal en la décima planta. Para acceder hay que pasar por varios puntos de seguridad. Se supone que es una zona segura, pero este día no lo será. Gracias. Domingo a las 11 de la mañana. En la oficina del FBI de Atlanta está el analista Craig Pantz. ¿Me lo puedes devolver? Ocho empleados más trabajan durante el fin de semana para investigar el caso del asesino de niños. Trabajábamos 12, 15 horas al día, incluso durante los fines de semana. Y ese era uno de los motivos por los que estábamos en la oficina un domingo por la mañana, porque estábamos investigando este caso. En el vestíbulo, el hombre que se acerca a la puerta parecía ser otro empleado del FBI que tiene que trabajar el domingo. Trabajo en el edificio. Trabajo en el edificio. Abre la puerta o te mato. Abre la puerta. ¿Qué quieres? Abre. El hombre armado sabe dónde están las oficinas del FBI. A la décima planta. No digas nada o te mato. Vale, vale. Vamos. ¿Cuánta gente hay trabajando aquí hoy? ¿Cuánta? Ocho. Puede que diez. Enséñamelo. Ya. La empleada Glinda Bondarek intenta mantener la calma con una pistola en la cabeza. Craig, Craig. Aquí hay un hombre. Glinda dijo, Craig, no te asustes, pero este hombre quiere decirte algo. ¿Eres agente del FBI? No. ¿Tenéis armas? Estolas, cuchillos, explosivos, algo. ¿Quién de aquí es agente del FBI? No. No, no. Nadie. Nadie. No, no. Para, por favor. Para. No te acerques. No, por favor, para. No quiero morir. Cállate. Cállate. Por favor, no quiero morir. No quiero morir. Cállate. No puedes hacer esto. Fuera de aquí. Que nadie se mueva. Escuchadme todos. Vais a hacer lo que os diga, o os mataré a todos. No sé si estaba enfadado con el mundo o si estaba enfadado con alguien de la oficina, pero estaba claro que no estaba bien. ¿Hay alguien aquí que sea agente del FBI? Nadie sabe por qué el hombre armado quiere encontrar a un agente del FBI. En la oficina solo hay personal de apoyo. Craig Vance es el empleado al cargo. Tengo una responsabilidad para con mis compañeros. No quería que ninguno de mis amigos saliera herido. Cuando echan a una mujer histérica del edificio, le cuenta las noticias a la policía. Fran McClure, detective de la policía de Atlanta, recibe una llamada mientras está en misa. Él piensa que hay avances en el caso del asesino de niños. Este veterano con más de 10 años de experiencia no se puede creer lo que oye. ¿El edificio del FBI? Sí. Nadie va al centro de Atlanta. Nadie entra en el edificio del FBI. Y nadie toma como rehenes a los empleados del FBI. Esas cosas no pasan. Dijeron, no, Frank. Hay un hombre armado aquí. Tiene a varios empleados del FBI como rehenes y quieren que vayas inmediatamente. Iré tan rápido como pueda. ¿Hay alguien más aquí? No, creo que no. No, no, no. Vamos a comprobarlo. Ven conmigo. No me podía creer lo que estaba pasando. No entendía por qué nadie iba a querer matar a un empleado del FBI. Que nadie se mueva. Nosotros trabajamos para ayudar a la gente. Cuando el hombre armado se traslada a otro despacho, Craig Bounds busca una ruta de escape. Estábamos todos muy asustados. Ninguno habíamos estado en esta situación. Tenemos que salir de aquí, ¿vale? No digáis nada. Vamos por las escaleras. Esperad. Esperad, esperad, esperad. Esperad. ¿Es una alarma silenciosa? No, es sonora. Si abríamos la puerta, la alarma saltaría. Escucharía la alarma. ¿Qué podría pasar? Vamos, venga, vamos. Esperad, esperad, esperad. ¿Es una alarma silenciosa? No, es sonora. Nuestra preocupación era que si no salíamos todos, no iba a salir ninguno. Vale, vamos a volver. Volvamos. Queríamos salir todos juntos. Y creo que por eso nos quedamos juntos. No queríamos dejar a nadie detrás. Cuando volví, no vi a Glinda. Pensé, este tío va en serio. Podría haberle disparado o haberla matado. Pero recuerdo que pensé que no había oído ningún disparo. Craig Band regresa a su mesa antes de que el hombre armado vuelva con Glinda. Recuerdo, todos de pie. Salid todos de ahí. Quiero que vengáis todos aquí. Todos, vamos. Venga, vamos. Quiero que los hombres se pongan al final y las mujeres se coloquen cerca de mí. Sí, vamos, vamos, vamos. Tú te vienes conmigo. Siéntate. Todos sentados. Si ese teléfono suena, quiero que lo cojas. El secuestrador tiene nueve rehenes. La policía, el FBI y los SWAT se movilizan. Q-Ball, SWAT de la policía de Atlanta, no se puede creer lo que oye cuando descuelga el teléfono. El capitán Spence nos dijo que íbamos al edificio federal. Hay rehenes del FBI. Dije, madre mía, ¿quién está tan loco como para eso? Cuando Frank McClure llega a la escena una hora después, espera ayudar al equipo de negociación del FBI. Frank, me alegro de verte. Lo mismo digo, señor. Bueno, ¿quién lleva las negociaciones? Pues querríamos que las llevases tú. El equipo está aquí mismo. No era lo que quería escuchar. Me dije, pensé, si la lías, ya puedes irte a casa y hacer las maletas, porque tu carrera habrá terminado. Como negociador principal de la policía de Atlanta, McClure tiene mucha más experiencia que sus compañeros. Tiene el destino de nueve rehenes en sus manos. Antes de hacer la primera llamada, pide hablar con el único rehén que ha sido liberado. ¿Cuánta gente hay arriba? No lo sé. Blinda dijo que ocho o diez, no me acuerdo. Bien, ¿dió si iba armado? ¿Tienes armas? Sí. ¿Eso sí lo recuerdas? Sí. Por favor, hágame un dibujo, así podremos hacernos una idea. No lo sé. Ábrele el cuaderno, por favor. No puedo. Venga, intente dibujarla. Muy bien. Era larga. A juzgar por su dibujo, deduje que el secuestrador llevaba un arma semiautomática. Si lleva ese tipo de arma, quiere decir que la cosa iba muy en serio. Para Frank McClure, su dilema está a punto de empeorar. Además de liberar a nueve rehenes aterrados, tendrá que convencer a un secuestrador desequilibrado para que los libere. Secuestro en el FBI, 12 del mediodía, una hora. En la décima planta del edificio, el secuestrador decide organizar a los rehenes. Pone a los hombres a un lado y a las mujeres al otro. Coloca a uno de los rehenes en la centralita para que le haga de secretaria. Si suena el teléfono, contézalo. Ese será tu trabajo. Se refería a Glinda como su secretaria. De hecho, le pasaba las llamadas como si fuera su jefe. Que nadie se mueva, que nadie diga nada. Cuando el hombre armado escucha ruidos en el pasillo, ve a varios agentes de la policía de Atlanta que han llegado hasta la décima planta. Necesito que llames al departamento de policía de Atlanta ahora mismo. Ahora mismo. De acuerdo. No quiero policías en el edificio. Ahora. Aquí arriba hay un hombre armado. Hay varios agentes de policía en el pasillo. Dice que si se siente acosado, disparará a los rehenes. El agente de policía que responde al teléfono no se lo puede creer. Sabe que el equipo de Frank McClure está a segundos de ponerse en contacto con el secuestrador. Pero deberán darse prisa. El secuestrador es cada vez más inestable. Dice que no van a entrar. Que todo va a salir bien. Dile que no quiero policía en el edificio, ni rodeando el edificio, ni nada. Cuando Frank McClure prepara las comunicaciones no consigue hablar con el secuestrador. La centralita está saturada con llamadas de los medios de comunicación. Imágenes reales. Imágenes reales. Los medios de comunicación no hacían más que llamar. Empezó a recibir llamadas de periodistas de todo el país. Tienen un único propósito, ganar audiencia. Tras varios tensos minutos, McClure consigue contactar con el secuestrador. Han pasado 90 minutos desde que entró en el edificio. Quieren hablar contigo. Diga. Me llamo Frank McClure. ¿Puedes decirme tu nombre? No pienso decirte mi nombre. Bueno, ¿cómo debo llamarte? Puedes llamarme amigo. ¿Amigo? Sí, solo amigo. ¿Estás bien? Tengo miedo. Estoy asustado. Bueno, no tienes por qué tener miedo, te lo puedo asegurar. Nadie va a hacerte daño, ¿de acuerdo? ¿Cómo están las personas que están contigo? ¿Está todo el mundo bien? Sí. Sí, ¿estáis todos bien? Sí. ¿Estáis bien? Sí. Sí, están bien. Amigo, dime, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Solo quiero hablar con algún agente y mi cura. ¿Tu cura? ¿Por qué? Tengo un problema personal que solo él puede resolver. No quiero hablar de esto contigo. ¿Tienes idea de dónde podríamos encontrarlo? No. Bueno, ¿dónde lo conociste? Lo conocí en el regional de Georgia. ¿El regional de Georgia? Los negociadores saben que el hospital regional de Georgia está especializado en el tratamiento de pacientes con graves enfermedades mentales. ¿Cómo conoces ese lugar? Pasé algún tiempo allí. ¿Te importa que te pregunte por qué? Me diagnosticaron esquizofrenia paranoide. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? No mucho. Unas cuantas semanas. No lo sé. Fue hace mucho tiempo. Mira, tú consígueme a mi cura. Vale, haremos todo lo que podamos. Los negociadores temen que el secuestrador quiera ver a un cura para que le dé la absolución. Su objetivo real podría ser suicidarse. Aunque hubiéramos encontrado al cura, no le hubiéramos dicho que estaba aquí. Si hubiéramos cometido el error de haberle dicho que estaba con nosotros o de haberlo puesto al teléfono, tendríamos un asesino suicida. Lo que no dice es su nombre real. Morris Edwin Roberts Jr. Tiene 26 años y trabaja en mantenimiento de un campo de golf local. Ha estado entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos prácticamente toda su vida adulta. De todas las clases de secuestradores, en mi opinión, un esquizofrénico paranoide es de los más difíciles. No sabes qué va a hacer. Son imprevisibles. Puede parecer que estás hablando con una persona normal, entre comillas, pero al minuto siguiente sientes que estás hablando con una persona completamente diferente. Menos escuchándome estás. ¿Pérdome? Menos escuchándome estás. Voy a matarlos poco a poco. Robert estaba hablando al revés. Toda la conversación estaba al revés. Todos matarlos a voy. Todos matarlos, voy a. Escucha, mira, sé que estás nervioso, pero tienes compasión. Te preocupas por la gente. Tenía una mirada penetrante. Te miraba y parecía que podía ver a través de ti. Se veía que no estaba bien. Le pasaba algo. No estaba bien. No estaba bien. Durante los siguientes 45 minutos, McClure habla con Roberts por teléfono con la esperanza de obtener alguna información que pueda ayudarle a terminar la crisis sin ninguna baja. Pero está empezando a perder la esperanza. Voy a matarlos a todos. Uno a uno. Voy a matarlos a todos. A todos. No tenía ninguna duda de que era capaz de hacer lo que estaba diciendo. Temí por mi vida. McClure decide reunirse con el equipo táctico. El equipo debe prepararse para lo peor. Por mi experiencia como negociador, sabía cuál iba a ser la decisión. Reducirlo en el momento en el que tuviéramos la oportunidad. Los negociadores saben que están tratando con una bomba de relojería cuyas simples demandas rivalizan con su comportamiento errático. Si no logran terminar con el secuestro con palabras, tendrán que recurrir a las armas sin dañar a los rehenes. Secuestro en el edificio del FBI. Una y cuarto de la tarde, dos horas y media. Más de ocho horas después de que un hombre armado haya asaltado la central del FBI de Atlanta, Frank McClure, el negociador principal, espera resolver la situación sin recurrir a las armas y sin poner en peligro las vidas de los rehenes. Sin embargo, el equipo táctico se prepara para lo peor. Tras revisar los planos, los SWAT han descubierto que en la décima planta, donde están los rehenes, hay una sala de máquinas justo al final del pasillo, lo suficientemente grande como para albergar a tres personas a la que se puede acceder desde la azotea. Es una posibilidad para sacar a los rehenes vivos. Tenemos que estar preparados. Señor, creo que debería darme más tiempo. Podría explotar en cualquier momento. Vamos a reducirlo. Sé que podría costarnos tres días o tres horas. Lo entiendo. Tenemos nueve rehenes. Sí, son nueve, pero podemos hacer que sean menos. Déjeme que intente sacar a tres. El secuestrador era muy inestable y podría empezar a matar rehenes en cualquier momento antes de que pudiéramos hacer nada. Desde un punto de vista logístico, él estaba situado en el despacho del secretario, lo que convertía el rescate de los rehenes en una pesadilla para el equipo táctico. Así que dije, sabiendo esto, debéis tomar una decisión sobre lo que vamos a hacer. De acuerdo, tienes luz verde. Frank McClure tiene una oportunidad más para liberar a los rehenes antes de que los SWAT intervengan. A la 1 y 25 de la tarde, llama a Roberts. McClure sabe que es ahora o nunca si quiere sacar a los rehenes con vida. De acuerdo, tienes a nueve rehenes. Sí. No necesitas tantos. ¿Por qué no? Bueno, son demasiadas personas a las que vigilar. Mira, ¿por qué no liberas a tres? Sí. Y luego libero a tres más y después a tres más. Mira, ahora mismo lo que me preocupan son esos tres. ¿Por qué? Porque vamos a ir poco a poco. ¿A qué tres quieres? A los tres que tú quieras, tú eliges. ¿Y por qué los voy a liberar? Para demostrarles que eres un hombre, que estás dispuesto a colaborar con nosotros para resolver esta situación sin que nadie salga herido. Mira, ¿por qué no los liberas y yo mando a alguien para que los recoja en la puerta? Vale. De acuerdo. Voy a liberar a tres. Me sorprendió mucho porque no me lo esperaba, aunque al mismo tiempo estaba muy contento. Cuando salgan, no me pidas que libere a más. De acuerdo. Si lo haces, te arrepentirás. Dijo, voy a liberar a tres y si pides que libere a más, rodarán cabezas. Y lo vi capaz de hacerlo. Y sí, estaba muy asustado. Ahora, Roberts debe decidir quién se queda y quién se va. Vosotras tres, levantaos despacio. Despacio. Morris tiene a cuatro mujeres como rehenes. Decide liberarlas a todas menos a su secretaria. Me sentí un poco celoso, claro, pero me alegraba por las chicas. Me alegré mucho, de verdad. Se notaba que estaban muy asustadas. Que nadie se mueva. Todo parecía ir según el plan. Hasta que McClure comete un error fatal. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a enviar a un hombre. Un hombre que no irá armado a la décima planta. Saldrá del ascensor y llamará a la puerta tres veces. Deberá sacar a la gente por la puerta y los dejará salir. Aseguraos de que los SWAT van de camino. He oído lo que has dicho de los SWAT. Cogí el teléfono y se puso a gritar como un loco. Mientras yo me repetía la has cagado. Más vale que recojas tus cosas y te vayas a casa porque te has cargado la operación. Lo he oído. Has escuchado lo que he dicho, ¿verdad? No. No quiero ver a ningún SWAT. Si los veo, los mataré. Sí, así es, porque es lo que me habías pedido. Me habías pedido que te los quitase de en medio. Pero siguen aquí, ¿verdad? No sé dónde están, amigo. No lo sé. Siguen aquí. Pero te he dicho que te los quitarán de en medio. No me mientas. Mataré a estas personas. Te estoy diciendo la verdad. Ya no están y nadie te va a hacer daño. Cuando le puso la pistola en la cabeza me asusté porque si podía dispararle a él era capaz de dispararnos a nosotros. cuando el oficial desarmado llama a la puerta del FBI Roberts no recuerda su parte del trato y pierde el control de nuevo. hay alguien en la puerta. Hay un tío llamando a la puerta. de acuerdo, ¿cuántas veces ha llamado? No lo sé, creo que tres. Bien, pues déjalo salir. En ese momento ya no se les pide que hagan las cosas. Se les ordenan. Déjalo salir. Un minuto. Salí. Ahora. Amigo. ¿Han salido ya? Pero de nuevo me dijo van a ser los tres últimos. Son los tres últimos. No me pidas que libere a más porque te arrepentirás. Cuando la policía habla con las rehenes liberadas confirman los peores temores de McClure. Tiene una pistola enorme con un gran cañón. ¿Reconoce esta pistola? Madre mía, es esa, es esa. El arma de Roberts es una Ingram automática y letal. Cuanto más duren las negociaciones más posibilidades de usarla tiene. De acuerdo, ¿cómo va vestido? Lleva vaqueros y... Guantes negros. Sí, guantes negros. Se puso los guantes. Tenía la Ingram en las manos y se paseaba por ahí jugando con el tambor de la Ingram. Cuando os mate, la pistola se calentará. Llevo los guantes para no quemarme las manos. ¿Me oís? Para McClure ha llegado el momento más duro de un negociador. La única forma de terminar con esto es que intervenga el equipo táctico. Vamos a por ahí. En el edificio del FBI, 1.45 de la tarde, 2 horas y 45 minutos. La situación en el edificio del FBI en Atlanta ha alcanzado un momento crítico. Con seis rehenes dentro de la oficina del FBI, ha llegado el momento de tomar una decisión drástica. El equipo táctico debe intervenir. Se colocan en posición. En la sala de máquinas descubren unas ventanas con láminas que permiten ver el pasillo y lo suficientemente anchas como para disparar a través de ellas si fuera necesario. Descenderemos por esta parte del edificio. Iremos a la sala de máquinas. Será nuestra mejor oportunidad. ¿Entendido? Si lo tenéis en mira, disparadle. Sin problema. Sin que el secuestrador lo sepa, los SWAT toman la azotea y bajan a la sala de máquinas. Solo pueden colocar a los francotiradores en dos puntos de la décima planta. En la entrada principal y en la salida de máquinas, junto a un pasillo que da a los baños. La única forma de que los SWAT le disparen es que él atraviese el pasillo. Los negociadores necesitan que Robert use el baño y pase por la línea de fuego donde espera el francotirador Q-Ball. Cuando te confirman las órdenes, empiezas a notar la adrenalina. Si tienes la posibilidad de dispararle con un mínimo riesgo para los rehenes, hazlo. Si lográbamos sacarlo de la oficina y hacer que pasase por el pasillo donde estaban los tres SWAT, tendríamos una posibilidad de reducirlo. La decisión es suya. Puede salir en vertical o en horizontal. Nuestra principal preocupación son los rehenes. Eso es lo que más nos preocupa. Los francotiradores esperan pacientemente. Han pasado tres horas desde que todo empezó. Mientras tanto, el detective McClure decidió darle a Roberts una última oportunidad de salir con vida. Quieren hablar contigo. Dime. ¿Has pensado en lo que hablamos antes? ¿En qué? En dejar la pistola y terminar con esa situación. ¿Qué me pasará? Enviaremos a llorar. ¿No es eso lo que quieres? Mira, quiero que confieses en mí, amigo. Porque nosotros confiamos en ti. Tú controlas la situación. Confiamos en ti. Lo único que puedo pedirte es que hagas lo mejor para todos. Eso es lo que espero de todo el mundo, que hagan lo mejor. ¿Qué pasa? Me ha parecido ver a alguien. ¿Quién? ¿Qué has visto? Es un reflejo. Es un reflejo. Bien. De acuerdo. Pensaba que venían a por mí. Me vi y pensé que la gente venía a por mí a través de las paredes. Así que hice lo que pude para que estuviera tranquilo. Mira, sé que estás nervioso. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ruido? Fuera de la puerta. Seguramente será el ascensor. ¿Viene alguien? Mira, ya sabes que los ascensores suben y bajan solos los fines de semana. Vale. Si intentas meter gas para que me duerma o algo así o empiezo a notar que me voy a desmayar, mataré a esta gente. De acuerdo. No te tienes que preocupar por eso, ¿vale? No vamos a hacer nada de eso, ¿entendido? Como te he dicho, puedes confiar en mí, ¿vale? Mi objetivo era llevar a ese tío a un punto en el que pudieran derribarlo. Ese era mi objetivo. Frank McClure tendrá que conseguir que vaya por el pasillo donde esperan los francotiradores. Por increíble que parezca, Roberts decide hacerlo el mismo. Y luego me dijo, hay gente que necesita ir al baño. Dijo, no sé si aquí hay un baño o qué. Y le dije, bueno, voy a comprobarlo. Esperé un par de segundos y dije, me han dicho que hay un baño al final del pasillo. Pero antes de moverse, Roberts, paranoico, se asegura de que los rehenes no le están tendiendo una trampa. ¿Sabéis cuántas balas puede disparar esta pistola? Cinco. Cinco balas por segundo. Si me pasa algo, empezaré a disparar y no pararé hasta vaciar el cargador. Pensé en mi familia. Mi hijo tenía cuatro meses y solo pensaba en que iba a crecer sin un padre. De acuerdo, todos en pie. De pie. Tú también. Nos vamos al baño. Quiero que vayas detrás de mí a modo de escudo. Levanta, vamos despacio. Vamos. Dentro de la sala de máquinas al final del pasillo, los francotiradores se preparan para cuando pase Roberts. ¿Conseguirán un disparo limpio? Secuestro en el edificio del FBI. 2.21 de la tarde, 3 horas y 25 minutos. En la oficina del FBI, en la décima planta, el secuestrador alinea a sus rehenes para ir al baño. Lo que no sabe es que al final del pasillo, los francotiradores esperan para dispararle en cuanto tengan oportunidad. Vimos que abría la puerta y que salía gente. Dije, vale, se está moviendo, está cambiando de sitio. Al final del pasillo, vamos. Pasó a nuestro lado, pero llevaba a los rehenes delante, a su lado y detrás. Dije, ni hablar, es demasiado peligroso. De acuerdo, todos al baño, ya. Abajo, el equipo espera el sonido de un disparo o la confirmación de que ha pasado. Solo se oye el silencio. esa espera es agónica. Se te pasan mil cosas por la cabeza. Madre mía, ¿y si pasa algo? ¿Y si ve a los SWAT? ¿Y si empieza a dispararles? ¿Y si dispara a los rehenes? De acuerdo, se acabó la pausa para ir al baño. Vamos, moveos. Oí pasos que venían de otra dirección. ¡Despacio! Esperé, vi pasar a los rehenes. Esta vez iban delante de él. Si podía, iba a dispararle. No, no. no. No, no. 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 lo primero que me pasó por la cabeza fue que había matado a los rehenes todo se volvió nublado el pasillo estaba lleno de humo dije no está muerto así que puse mi arma en automático después lo vi tendido en el pasillo obviamente estaba muerto si te soy sincero respiré aliviado era él y nadie más que él varios de los rehenes sufren heridas leves por la metralla Morris Roberts es la única víctima los investigadores encuentran su carnet solo entonces conocen su identidad un joven de 26 años que vivió una vida atormentada y murió de forma violenta nunca se supo por qué hizo lo que hizo los familiares confirmaron su historial de problemas psicológicos la terrible experiencia marcó a todos los que la vivieron pasé por una depresión y no sabía por qué después recordé que había soñado con este pobre diablo estaba apoyado en la pared y me decía yo iré al cielo y tú la probabilidad de perder vidas en una situación así es altísima altísima en el ejército haces la promesa de servir y proteger y eso es lo que debes hacer eso fue lo que hice yo el negociador y el equipo táctico deben trabajar juntos como un equipo para resolver estas situaciones y hacer lo que sea necesario lo que sea necesario para que todo se resuelva con el menor número de bajas no sabes cuándo vas a vivir una situación que afectará al resto de tu vida una de las cosas que he aprendido es a tener fe y tengo fe creo que con la fe puedes salir de todo pero tienes que tener fe